hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de dos maneras diferentes tres maneras diferentes perdón la primera manera es la siguiente el error es el 0 x 800 704 24 ok cuando nos aparece en el firewall de windows la primera opción es yendo acá inicio y vamos a escribir en el buscador cmd ok escribimos anotamos cmd le damos clic derecho y la ejecutamos como administrador en el caso de windows 8 y windows 10 le damos clic derecho acá al logo de windows y vamos a seleccionar la opción que dice administrador entre paréntesis y nos va a aparecer de la siguiente manera y vamos a darle que si cuando lo hayamos dado que si nos aparece esta ventana en negro como la que estamos viendo acá en este momento y escribimos anotamos ssfc barra espaciadora escanao y le vamos a proceder a darle enter y va a empezar a corregir todos archivos a corregir todos los errores que tienen aquellos archivos carpetas en nuestra computadora si en dado caso no llega a servir de esa manera yo les recomiendo cerrar acá este y en la descripción del vídeo les voy a dejar un link así con este link de la página de microsoft donde nos ayudan a diagnosticar y solucionar problemas de firewall de windows ok acá nos dice este que le procedamos a descargar acá ok y nos dice todo lo que debemos hacer descargamos el archivo lo ejecutamos lo abrimos y este seguiríamos los pasos dicen que cuando nosotros descargamos este archivo lo ejecutemos en nuestra computadora nos va a ayudar a solucionar el problema de firewall cuando no se inicia y nos arroja ese código error dice que funciona en windows 7 windows 8 windows 8.1 y windows 10 ok si en dado caso no les llega a servir de esta manera les voy a enseñar otra manera a minimizar acá voy a inicio escribo la palabra en el buscador servicios servicios y en la parte de arriba la ejecutamos le damos clic ok y nos va a aparecer de la siguiente manera vamos a buscar la palabra windows w la letra w perdón que está en lo último y seleccionamos la que dice windows si en dado caso no llega a aparecer windows fire igual ok fire igual este seleccionamos la que dice windows defender primero le damos clic derecho le damos en propiedades luego en tipo de inicio seleccionamos automático ok la crisis solamente automático le damos a aplicar y luego le damos debajo del estado de servicio se nos va este a habilitar esta opción que dice iniciar y le damos allí en iniciar y nos va a aparecer algo cargando luego de haber terminado este proceso pues le damos a aceptar yo voy a cancelar acá porque yo no quiero hacer eso si no te llega a corregir con el windows defender pues vamos a windows update ok un date y hacemos el mismo procedimiento le damos y derecho propiedades seleccionamos en tipo de inicio automático le damos en aplicar en estado de servicio le damos en iniciar y este seguimos los pasos que nos dicen allí y luego de terminar esos pasos damos a aceptar reiniciamos nuestra computadora y estaría solucionado este problema bueno amigos no olviden suscribirse darle me gusta por favor eso no cuesta absolutamente nada darle me gusta para agradecimiento comenten el vídeo si les sirvió o no les sirvió compártanlo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes lo pueden ayudar así que me despido ustedes hasta luego